Muchas gracias, muy buenas tardes a los honorables miembros titulares, magistrado Vallejo Santelices, la magistrada Dolores Fernández, la magistrada Patricia Lorenzo, magistrado Chameiza, a los miembros de la Comisión Asesora de Juntas Electorales, partidos, agrupaciones y movimientos políticos en las personas de los honorables magistrados suplentes a nivel Carrosario, Prado López, y destacar la presencia de esa comisión del licenciado Ramón Urbaez, coordinador de Juntas Electorales. Este es el quinto encuentro donde tenemos la oportunidad de compartir con ustedes magistradas y magistrados de las Juntas Electorales de la región que hoy nos convoca, así como con secretarios. Yo creo que esto ha sido un esfuerzo muy importante para esta Juntas Central Electoral. Es el quinto encuentro. Y yo quiero reconocer, así como se ha reconocido la labor logística, de protocolo, del área administrativa, saludar y felicitar real y efectivamente por el éxito de estas jornadas y porque los objetivos se están logrando y se están materializando y concretizando, no solamente en los hechos, sino en la planificación. Saludar y felicitar al magistrado Chamisa, para quien pide un aplauso junto al licenciado Urbaez, coordinador de Juntas Electorales. De verdad que esto es un esfuerzo. Esto es un esfuerzo que merece el apoyo de todos. Por eso estamos aquí. Nosotros terminamos un pleno anoche. No, perdón, lo terminamos hoy. Y estuvimos aquí puntual y si subimos a las 10 y 5 fue porque le había pedido a los compañeros del pleno y compañeras que me permitieran tomar un cafecito para después del viaje. Yo quiero felicitarlo a todos ustedes porque de los encuentros he visto la profundidad de análisis sobre las debilidades y fortalezas desde el punto de vista de la integridad electoral. Y desde luego, lo que ha sido transversal es esa necesidad de adecuación de la infraestructura, de la necesidad de nuevas infraestructuras, de cuestiones elementales como mantenimiento efectivo, asuntos materiales, necesidades de recursos humanos, aspectos de la dignidad de la labor que realizan desde el punto de vista económico. Y nosotros queremos aprovechar la oportunidad, primero para decirles que el pleno y esta Junta Central Electoral no se va a detener en los proyectos que tiene. Y en la medida de las prioridades vamos a seguir trabajando y dándole satisfacción a esas necesidades primarias este año. Y las que no, parte de este ejercicio que se está haciendo es proyectarlas hacia el año que viene. Pero hay que aprovechar la oportunidad, reitero, porque la Junta Central Electoral, aunque lo que nos convoca hoy precisamente es el aspecto de las elecciones, no es solamente elecciones. La Junta Central Electoral constitucionalmente tiene competencias fundamentales fundamentales para la vida del Estado Dominicano, que es el Registro Civil y la Cédula de Identidad y la Cédula de Identidad y Electoral. Y por eso se solicitó el año pasado, para este año, un presupuesto de 7.427 millones de pesos. Sin embargo, fueron asignados solamente 3.250 millones de pesos, es decir, el 44% de los solicitados para este año. Lo que significa que se dejó de asignar de los solicitados para este año 4.176 millones, equivalentes a un 56% menos de los solicitados. ¿Qué ha hecho esta Junta Central Electoral bajo la atinada coordinación de esa Comisión Asesora de Presupuestos que coordina el magistrado Vallejo Santelices? El Pleno ha presentado un presupuesto complementario en tiempo hábil y oportuno, porque maneja un déficit de 120 millones mensuales, que para el semestre que falta para concluir este año, equivale a 720 millones de pesos. Pero esta Junta Central Electoral ha planificado y está en ejecución de unos 30 proyectos a ser ejecutados en este semestre que viene. Y para ello se requieren 1.348 millones de pesos, que sumados al déficit hablamos de 2.068 millones de pesos que esta Junta Central Electoral solicitó como presupuesto complementario para este 2021. Si lo comparamos con lo dejado de asignar para este año, que fueron 4.176, estamos hablando que esta Junta Central Electoral está solicitando en su presupuesto complementario menos del 50% de lo dejado de asignar para este año. y esto impacta toda la planificación y toda la ejecución de proyectos. Sin embargo, este pleno no se va a detener y vamos a seguir hacia adelante y vamos a trabajar. Y sabemos de la sensibilidad de las autoridades correspondientes sobre esta problemática y tenemos la esperanza de que esto pueda ser subsanado en los próximos días. Reitero, esto no descarta, que nosotros como Junta Central Electoral dejemos de dar respuesta a esas solicitudes materiales inmediatas y necesarias y urgentes que ustedes han planteado aquí y que nos han planteado a nivel nacional y que no solamente ocurre con las juntas electorales sino también con las oficialías del Estado Civil. Quería hacer esta pequeña reflexión para pasar de inmediato a comentarios puntuales de lo que se ha hablado hoy acá. El representante de la Junta Electoral de aquí, de MAO, el magistrado Freddy Omar, hablaba de aquellas inscripciones de las candidaturas, sobre todo en las elecciones municipales, de la debilidad del sistema, de las prórrogas que se daban, del sistema quizás débil y después de plazos, entonces otro plazo para completar documentos. Ustedes lo recuerdan. Eso impactó en que se impugnaran 115 decisiones de las juntas electorales a nivel nacional entre 159 candidaturas municipales. ¿Todo por qué? Porque la Junta Central Electoral no puede ir más que al ritmo de la ley, más que al ritmo de la integridad electoral. Si la ley establece un plazo, vamos a respetar el plazo. Pero si se da una prórroga y a la prórroga se le da una prórroga y ustedes en principio acogiendo la prórroga rechazan porque lo entregaron fuera de plazo, entonces después le dicen que no, que hay una excepción para completar documentos, entonces por eso el Tribunal Superior Electoral ordenaba entonces que se recibieran, que eso recibieran las candidaturas y que fueran inscritos. Eso debe ser subsanado para este proceso electoral. Un tercer tema a propósito de esto que quizás a veces es comunicación, por eso comunicación estratégica electoral, comunicación estratégica del proceso electoral, juntas centrales electorales, juntas electorales, partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Alguien decía acá que el día de las elecciones algún delgado en la Junta Electoral o algún delegado de un colegio electoral le presentaba un documento por WhatsApp y decía mire, hay una resolución de la Junta que dice tal cosa, pero a mí no me ha sido notificado esto. Que las elecciones se suspendieron, ¿cómo que se suspendieron? A mí no me ha llegado eso. ¿Qué ocurre? Que hay que manejar desde ahora la desinformación, las noticias falsas a través de una buena estrategia y precisamente la Junta Central Electoral había firmado en ese entonces un acuerdo con el Tribunal de Panamá que tiene una experiencia formidable en el manejo de la desinformación en los procesos electorales así como con México y yo creo que esta Junta Central Electoral debe retomar desde ya ese acuerdo de observación electoral a través de los de las redes sociales y medios digitales a los fines de poder enfrentar oportunamente estas desinformaciones que suelen ocurrir y que haya una interacción y el enlace autorizado no que alguien le dijo tal cosa y que real efectivamente esos teléfonos que se asignan que se compran que son miles para las elecciones las autoridades correspondientes tomen la llamada una llamada salva un proceso es cierto lo que ustedes decían hablábamos también de la preocupación de la compra y venta del voto esta Junta Central Electoral trabajó en lo inmediato porque como ustedes han mencionado hay que hacer las cosas con tiempo y lo primero en el ciclo electoral es verificar las debilidades que tenga la norma esta comisión coordinada por el magistrado Chamiza conjuntamente con el doctor Mario Núñez hicieron un trabajo encomiable que precisamente antes de ayer la Junta Central Electoral ha concluido para presentar en los próximos días a los partidos agrupaciones y movimientos políticos a la comunidad política nuestra propuesta y posteriormente sea presentada al Congreso Nacional nuestra facultad de presentar proyectos como lo establece la Constitución pero con relación a esas propuestas que ha presentado esa comisión la compra y venta del voto está actualmente configurada como un delito con una pena máxima de dos años y en el Tribunal Superior Electoral se presentó un solo caso ahora no es que la compra y el voto sea una de esas normas que se cumplen por el ideal de justicia para hacer cumplir esto se necesita un mecanismo coercitivo para que haya un temor a la sanción por eso se ha propuesto en esa modificación que presentaremos oportunamente que la compra y venta del voto sea configurada como un crimen y que la sanción sea de tres años a diez pero no solamente la compra y venta del voto porque como decía el Ministerio Público con ocasión de los casos que llegaron al Tribunal Superior Electoral y como decía en el informe de expertos que a través de un acuerdo del Pleno de la Junta Central Electoral con AIFES advertía es que compra y venta del voto como se configura esta infracción en otros países también es un crimen la compra y venta del documento entonces se ha incluido que la compra y venta de la cédula de identidad electoral es un crimen que se ha sancionado con tres años a diez años de prisión otro tema que ha salido a relucir acá muy importante y que parece reiterado es el de la policía militar electoral se hablaba acá de que en una ocasión que es el caso específico yo mismo voy a retrotraer hacer una simulación con ese caso partiendo del hecho de que el miembro de la policía militar electoral como se señalaba acá viendo el desarrollo de un presunto de un presunto ilícito electoral respondiera no pude hacer nada ¿y qué ocurrió presidente yo no pude hacer nada yo voy a hablar lo primero que es lo más ir de lo razonable a lo que no debería ser quizás no sabía qué hacer por eso es importantísimo esa relación junta central electoral y que la policía militar electoral entienda lo que dice el artículo 212 de la constitución en su párrafo 3 y el artículo 18 numeral 24 de la ley del régimen electoral que me permito leer la constitución dice durante las elecciones la junta central electoral asumirá la dirección y el mando de la fuerza pública de conformidad con la ley y la ley del régimen electoral dice que la junta central electoral asumirá la dirección y mando de la policía militar electoral desde el momento en que se declara abierto el proceso electoral entonces debe haber una sinergia no puede ser que se entiendan una isla parte del proceso entonces lo que yo no quiero pensar es que en el caso estoy haciendo el ejemplo que grave sería que él realmente no sabía sino que no quiso hacer o que no le ordenaron hacer eso es lo peligroso y eso hay que trabajarlo desde ahora y esto no ha salido aquí ha salido en cada encuentro la preocupación sobre la capacitación y brevemente le explico el plan que ha manejado la junta central electoral en este sentido a través de la EFEC la meta es que como decía el magistrado Chamiza una vez concluidos estos encuentros regionales y se haga el levantamiento y el diagnóstico correspondiente procedamos a convocar para la reestructuración de las juntas electorales a nivel nacional y de las OPLES a nivel internacional donde los partidos agrupaciones de movimientos políticos la sociedad en sentido general puedan hacer las propuestas necesarias a través de un perfil que ha definido la junta central electoral acorde a la ley y acorde a las actitudes que debe tener un miembro de una junta electoral esta capacitación pretende que una vez reestructuradas las juntas en este año para el año 2022 durante todo el año puedan ser capacitados los miembros de juntas electorales que tengan una profesión así como los secretarios en una especialidad de un año o un máster de un año en administración electoral y aquellos miembros titulares y secretarios que no tengan una profesión puedan ser capacitados con dos diplomados durante el año próximo uno en fundamentos de administración electoral y otro en reforzamiento de administración electoral lo propio para los suplentes en un diplomado de fundamentos de administración electoral es una carga de trabajo formativa bastante intensa pero imprescindible para el buen funcionamiento de ustedes y esa capacitación deberá incluir aspectos como ustedes han señalado de lo contencioso electoral posteriormente para el 23 pasaríamos a una capacitación de capacitadores para tener los instructores que a su vez van a comenzar con los talleres para la captación de esos aspirantes a miembros de los colegios electorales para su conformación de modo tal que podamos tener un registro de elegible lo suficientemente amplio como alguien decía sabiamente con las universidades con sectores de la sociedad civil con sectores religiosos con jóvenes estudiantes con jóvenes y comunitarios pero que tengan valores cívicos que amen el proceso democrático magistrado julio rodríguez de castañuelas hablaba de algo muy importante que es la doble función que desempeñan los miembros de las juntas electorales porque el sistema arriba es desconcentrado está la junta central electoral y está el tribunal superior electoral que por cierto siempre he dicho que son del ave de la democracia las dos salas si el tribunal superior electoral independientemente de sus competencias respetando su función no trabaja en armonía con la junta central electoral ocurren cosas como las que ustedes han planteado no recibimos ningún tipo de capacitación en materia de justicia electoral por cierto un área muy incomprendida por cierto solamente cuatro universidades del país imparten derecho electoral y la imparten como una asignatura electiva hay un vacío hay un desconocimiento aquí los abogados electoralistas son muy pocos ahí lo que van con ustedes a litigar normalmente son civilistas penalistas y lo que hacen es revesar lo que piden entonces hago este breve esquema para que podamos entender lo difícil de este trabajo y lo capacitado que se debe estar decía Rodríguez y hago este ejemplo elecciones municipales 2024 ¿qué debe hacer? previo a esto hay que organizar el proceso porque usted lo administra ¿verdad que sí? posteriormente el día de las elecciones incluso pueden conocer amparos electorales según la reglamentación del Tribunal Superior Electoral pasadas las elecciones municipales dirán ustedes bueno ya no tienen que hacer tres cosas concomitantes tienen que hacer tres cosas al mismo tiempo comenzar a organizar las elecciones que vienen comenzar a dirimir a juzgar los conflictos que surjan y a la vez a resolver las situaciones como efecto del proceso electoral como es por ejemplo la revisión de los votos nulos ni un pulpo pero vienen las elecciones congresuales y presidenciales terminan con una posibilidad de segunda vuelta supongamos que hay una segunda vuelta entonces a organizar la segunda vuelta a juzgar lo que pasó y a trabajar con efectos de situaciones producto del proceso electoral como es la revisión de votos segunda vuelta electoral a juzgar y a resolver situaciones efecto del proceso electoral si no es difícil se parece algo bien complejo que amerita de capacitación y de concientización no solamente de la junta central electoral sino de la sociedad dominicana doña milagros gonzález de loma de cabrera hablaba de algo que es la logística electoral que al final de cuentas es el enlace con todos ustedes la logística electoral debe ser planificada y transparente los materiales electorales los insumos deben llegar a tiempo y deben llegar en tiempo prudente porque como lo escribí aquí porque eso lo decía mi abuelo el ruido de la noche llama la atención y crea suspicacia no podemos recibir materiales electorales a las 4 de la mañana ni a las 3 de la mañana ustedes me excusan eso no es transparencia y usted llamar a los delegados que vengan a las 2 de la mañana y siempre va a haber uno que no va a ir y ese va a alegar fraude olvídense aunque haya sido porque se se ponchó una goma y no llegó tarde el material eso tenemos que preverlo en equipo son muchos temas yo me emociono a veces cuando me vengo acá porque pero lo último que quiero compartir con ustedes y quiero citarlo textualmente lo expresaron algunas personas pero destaco el magistrado de Villa Los Almácigos Tito Peña que hablaba sobre los gastos de representación esta Junta Central Electoral está comprometida para que en el año electoral los miembros de juntas electorales los que conformen los colegios electorales puedan recibir una retribución económica de esa labor cívica democrática y patriótica que siempre se ha dicho que es honorífica yo lo viví como suplente pero lo que hemos descrito es mucho trabajo y se hace por amor a la patria la meta es que para ese periodo nosotros presupuestariamente estamos desde ya planificando que puedan recibir una retribución económica digna acorde al trabajo y entrega que hacen las juntas electorales los colegios electorales y los junteros y junteras que se entregan día y noche y olvidan todo olvidan la familia olvidan los amigos olvidan hasta la pelota no la de aquí porque no hay tiempo pero la pelota de fuera así que muchas gracias por su atención sé que hace un ambiente caluroso pero el calor humano si es bueno es digno muchas gracias y bendiciones aplausos Gracias.